Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve en esta línea inequívoca que lleva este proyecto. Se logra el fortalecimiento de los gobiernos locales en el campo de la atención de emergencias y la prevención de los riesgos. Este proyecto responde a la necesidad de contar a nivel local con mayores recursos, sin dejar de considerar que los fenómenos que provocan las emergencias van en aumento y cada vez son más vulnerables las diferentes poblaciones de los distintos cantones que pueden tener como resultado un embate mayor ante los hechos que ocasionaron la emergencia o las condiciones que para prevenir tengan que acontecer. Creo que es sumamente importante reconocer el esfuerzo que se hizo en este proyecto de ley. Creo que es una iniciativa muy importante que viene a fortalecer los gobiernos locales y considero que las municipalidades hoy deben sentirse muy satisfechas y me uno a ese sentimiento de satisfacción de los gobiernos locales con este logro que les da una mayor fluidez en los momentos en que más lo necesitan. Muchísimas gracias. 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 Gracias.